mi posición aquí están y bueno nada venezuela yo cuando decidí quedarme en venezuela luchando por nuestro país lo hice decidí quedarme en el país a pesar de bueno de todos estos problemas y de la posibilidad que volverán a detener sabiendo que la estamos en un régimen dictatorial pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto de que voy a seguir haciendo lo correcto a todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional y eso podrá ser contradictorio no con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos porque bueno porque no dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura y no es porque uno quiera es porque uno cree que es la solución para salir de la crisis de venezuela lo asumo no sé quién va a inventar ahora sigo aquí transmitiendo y les digo a todos con mucha convicción que estoy convencido de que hice lo correcto de que voy a hacer lo correcto bueno aquí tratará de llevarme a la fuerza un abrazo venezuela trataré de mandar más mensajes y bueno estoy aquí en plena autopista saludo Gracias por ver el video.